Bueno, de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, estamos en FMKEOPS, estamos en AM1520, con una nueva nota, un nuevo testimonio, en este caso de una precandidata, en la coalición Juntos, con lo que sería el sector de Es Juntos, que encabeza a nivel provincia de Buenos Aires, Diego Santilli para diputado nacional, en este caso hablamos con la precandidata a diputada de la provincia de Buenos Aires, por La Plata, octava sección, Julieta Quintero Chasman, a quien saludamos. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, Julieta, digamos, estaba repasando algunas gacetillas, informaciones, por ejemplo, si tenemos en cuenta que sería un virtual jefe de campaña, el intendente municipal de La Plata, Julio Garro, les pidió a cada uno de ustedes que transmitieran valores en cada uno de los barrios, yo estaba mirando ahí que uno de ellos era futuro, esperanza y libertad, digamos que en eso se va a avanzar el mensaje de campaña de ustedes. Sí, nuestro mensaje es básicamente el mismo que hemos tenido desde el comienzo de nuestra participación en política en nuestra ciudad y que nos ha marcado la experiencia hasta acá, que es el de escuchar, el de estar cerca de la gente, y hoy por sobre todo hablando de los problemas de la gente, ¿no? En vez de en la situación tremenda y trágica que está viviendo la Argentina, nos parece que el foco tiene que estar puesto no tanto en nuestros mensajes políticos, sino más bien en los problemas que hoy, o los problemas que hoy conviven los bonaerenses y obviamente también los flarenenses, y dentro de eso nuestros tres grandes ejes tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la educación y tienen que ver con la seguridad, los tres temas que nosotros consideramos de nuestras charlas con los vecinos, que hoy deben ser puestos sobre la agenda actual, sobre la agenda política, pero sobre todo sobre la agenda de gestión, ¿no?, y de acción. Me parece que es momento de otorgar a una ciudadanía que ha cumplido, que ha respetado en todo este tiempo las decisiones de un gobierno nacional y provincial que, nada, ha dicho qué hacer, qué no hacer, cuándo, cómo, dónde, ¿no? Me parece que la gente ha cumplido con eso y que también es momento ahora a nosotros de poner lo que la gente nos pide en la agenda política y en la agenda de acciones de cara a lo que viene y por sobre todo para seguir estando presentes y estando, para seguir elevando la voz de los vecinos a un modelo, a un modelo quillerista que llevan adelante el gobierno provincial y nacional con el cual desde ya no estamos de acuerdo y al mismo tiempo donde sentimos la necesidad de seguir presentando la voz y representando los intereses y las realidades de un montón de gente que hoy, lamentablemente, no se siente escuchada. Claro, claro. Cuando hablas de gestión, uno imagina que por ena legislativas, elecciones de medio término, además de que cada uno presenta sus propuestas parlamentarias, hay una suerte de plebiscito, ¿no?, es decir, para gobierno nacional y provincial y no escaparía al municipal en este sentido, ¿vos lo ves así? Para nosotros a nivel municipal es importante en la medida de seguir llevando voces obviamente al Consejo Deliberante, fortaleciendo el Consejo Deliberante y en este caso a la legislatura provincial de seguir representando a los platenses y también de dar discusiones que más allá de las propuestas que estamos preparando y obviamente hoy también ha sido un día de presentación de propuestas de nuestros candidatos nacionales, también hablar de la coyuntura que a veces la política y la gestión tienen que ver, como ha pasado el año pasado con el tema de la discusión sobre la potestad, ¿no?, de la República de los Niños, del Teatro del Lago, de las obras del fin, de muchas cuestiones que sentimos que hay que fomento frente a decisiones y a posturas que no compartimos el gobierno provincial de ir a elevar nuestra voz y al mismo tiempo seguir representando a los platenses, así que es un poco las dos cosas. Vos te desempeñás como Secretaria de Desarrollo Social o Acción Social en la Municipalidad de La Plata, imagino lo que habrá sido tu trabajo durante lo más bravo que fue de la contención que había que dar durante el año pasado o también este año, ¿no? Ahí se diferencia mucho, ¿no?, lo que es una filosofía o una postura como la de la coalición Juntos y la del kirchnerismo. Sí, puntualmente nos ha tocado ver la cara más triste de la pandemia, ¿no? Ahí donde no solo la pandemia era sanitaria, sino también empezó a verse las consecuencias de malas decisiones del gobierno nacional y provincial que han profundizado los problemas estructurales de la Argentina como son la pobreza, la inflación, la inseguridad, la presencia de los narcos en el barrio. Todas esas cosas son cosas con las que la gente ha convivido el año pasado y viviendo esas consecuencias y nosotros ahí obviamente tenemos posturas distintas porque entendemos que el abordaje social requiere, por sobre todas las cosas, de una fuerte presencia en el territorio y de una fuerte escucha hacia los vecinos o con los vecinos y no hemos sentido esa presencia de parte del kirchnerismo por lo menos en los barrios de la ciudad de La Plata y tampoco estamos de acuerdo con que sea una política pública de abordaje social una cuestión pura y exclusivamente de transferencia monetaria que obviamente es necesario para atravesar la emergencia, sin duda pero que no puede ser la única. Nosotros hemos impulsado programas que refieren a estar ahí y que refieren al acompañamiento de un montón de situaciones como pueden ser, bueno, tengo para nombrar varios pero hay programas municipales que hemos impulsado como de apoyo y de capacitación para mujeres que tienen hijos que no tienen tiempo para poder formarse o trabajar. Bueno, hemos formado y hoy están participando más de 500 mujeres de La Plata, algunas ya capacitadas y con materiales que les hemos brindado para que comiencen su propio emprendimiento al mismo tiempo charlas de nutrición, charlas de lactancia en estos momentos donde hay una enorme mala nutrición de nuestros chicos producto de la pobreza y de la indigencia que ha crecido en nuestra provincia no olvidemos que la provincia de Buenos Aires tiene por encima del 70% de pobreza infantil ese es el contexto en el cual nosotros hoy estamos conviviendo y por más que hoy el guillerismo no quiera poner estos números sobre la mesa esta es la realidad, que uno se cruza en cada una de las esquinas de los barrios de la periferia y no tan periferia de nuestra ciudad y nosotros hemos decidido implementar políticas públicas, obviamente a nivel local pero que tienen que ver principalmente con esto, con entender que hay que acompañar y que no es todo lo mismo y obviamente hay un montón de particularidades que deben ser atendidas y que deben contener un abordaje social personificado, particular, entendiendo el barrio donde se desarrolla la vida de estos chicos o de estas mujeres o de estos hombres entonces hay muchísimas cosas en las cuales no compartimos y nosotros hemos intentado mostrarle a la ciudad de La Plata nuestro modelo nuestras ganas, nuestra voluntad y obviamente también es la línea que queremos seguir hacia adelante Julieta, imagino que esto tendrá un correlato legislativo todo lo que vos estás planteando como programas que a nivel municipal se diferencian de la filosofía del gobierno nacional y provincial ¿estás pensando en alguna normativa al respecto? Estamos trabajando en una mesa ya de trabajo, obviamente en principio con el equipo de legisladores que vamos a llegar porque no voy a llegar sola pero sin duda, que tienen que ver con las líneas que te nombré al comienzo pero sin duda nosotros tenemos para aportar nuestra mirada digo en lo personal, desde mi caso, nuestra mirada que trae todos estos temas que la verdad surgen de la experiencia de gestión y de la experiencia de estar en el territorio acompañando a los vecinos y obviamente representando a un gran sector de jóvenes y al mismo tiempo un gran sector de mujeres así que desde nuestro lugar estamos trabajando en programas que tienen que ver con esta línea para sumar a los proyectos que podamos implementar y que podamos trabajar en conjunto con el resto de los legisladores que llevemos a la legislatura Bueno y la última, hoy el gobernador Axel Kicillof en el plenario del Frente de Todos habló de la legislatura y lo que le preocupa es tener minoría en el Senado yo sé que vas a ser diputada pero me pregunto si esto no realza tu sentido de responsabilidad de estar en un partido de la oposición Yo creo que es momento y es un momento sumamente especial donde por sobre todo tenemos que contarle a la gente la importancia de ir a votar y la importancia de participar en estas elecciones de septiembre y luego de noviembre pero por sobre todo porque con todos los atropellos y con todas las malas medidas que desde nuestro punto de vista ha tomado el gobierno nacional y provincial y el modelo kirchnerista explicándole a la gente que esta es una elección donde se discuten esto, ¿no? estos modelos donde vemos las cosas de distinta manera y donde cada uno de los modelos está apoyado en valores distintos nosotros defendemos nuestros valores y con convencimiento y al mismo tiempo creemos que es necesario para una mejor democracia y también para un mejor equilibrio de poder ponerle un freno al kirchnerismo y intentar convencer a la mayor cantidad de vecinos para que nos acompañen y para que entendamos que es necesario que no se logre la mayoría desde el kirchnerismo porque los atropellos y las intenciones que ha tenido el kirchnerismo con la reforma judicial o con un montón de medidas que han intentado en este tiempo bueno, es necesario que la presencia de la oposición no solo de nosotros, sino de la oposición y un equilibrio democrático justo esté presente en las cámaras poder dar la discusión en los momentos en los que son necesarios, ¿no? Perfecto, Julieta Quintero Chasman es precandidata a diputada provincial por el espacio Es Juntos muchas gracias, ¿eh? Por favor, gracias a vos